Unro, es un saludo que le costó. Unro, es un saludo que le llamé la llama Yup data. Esta es la saga de un saludo nicknose jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Y junto a otro tutorial. Jonghyun, toca aquí la segunda voz con el mousepad. Mousepad es que, bueno, es que tengo un trauma yo con el mousepada. La verdad estoy rezando para tener un mousepad. Es que el mio se hizo es un agujero. Y tambien wey como superamos los mas de 1000 likes... Escima fueron re rapido, wey. Todos querian verme con uñas cortas. Miren mis uñas. Es que es increíble, mis uñas, están 0 kilometro salieron del concesionario Increíble como habíamos O sea que en el anterior mousecam Viste que yo había dicho Que si llegábamos a los mil Me cortaba las uñas Taca, taca, taca Es increíble Lo rápido que llegamos Así que bueno Lo prometido es de duda Y aquí tienen Mi señor mousecam Con el señor Unas cortadas Así es Lejan unas cortadas Lo encontramos en el servidor De Universocraft Y al final Como hacemos Como la última vez Que jugamos en Universocraft Jugamos una partidita En Only En Honly Perdón Only Bueno es que Si ustedes quieren pronunciar La H Bueno ahí quedan ustedes También me decían A vos te patrocina Pepsi Porque tienes una lata de Pepsi Mira brother Si me patrocina la Pepsi Podría Si me patrocina la Pepsi Podría Hacer esto Este es mi vaso de vidrio Jotito de Coca-Cola Dice ahí Mira Jave Jave a coque Ahí yo tomo agua Pues bueno chicos Así que bueno Van a tener acá Se quedó enfocando a la Pepsi No me enfocan las uñas Sí bueno chicos Esta sería la presentación Vamos con la intro Y empezamos con el señor Mousecam Adentro intro Pero hola cosita preciosa Si no estás suscrito Por favor suscríbete Si ya estás suscrito Hostia Hostia Que emoción Por favor prende la campanita Porque si no valgo ver que no puedo comprar Pepsi Y también si te está gustando el video Si te gustó el video Por favor no olvides dejar tu like Y un comentario ver que te pareció Así Así se comparte Y puedo comprar más Pepsi Eh pole Antes que nada Los invito a mi Twitch Twitch.tv Barra Alejan23 Directo todos los días Llueve o truene Antes de empezar con la partida Antes de empezar con la partida Les voy a hacer una breve tutorial De cómo descargar este texture pack Estos texture pack Mejor dicho Porque tienen muchas versiones No les puedo dejar el link directo Porque le quitaría crédito al señor que lo hizo Así que mira Ustedes van a venir por acá Le van a dar download Continúe Y acá mismo tienen para ver rock Y también tienen en diferentes colores Yo por ejemplo estoy usando el lime edit Y short sword Por ejemplo Ustedes quieren No sé El short sword Vamos a venir por acá Le vamos a dar descargar Hay que esperar 5 segunditos creo Y ya automáticamente se te descarga acá a la derecha Y listo brother Ya se nos descargo este Tengo una cosa que mostrarles después De que es mi mousepad Deadpool ¿Por qué escribió Deadpool ese güey? No sé por qué está pestañando la luz de mi celu La linterna de mi celular Pero bueno Uy ¿Qué le pasa? Se está quedando La linterna de mi celular Uy se apagó ¿Hola? Bueno no entiendo muy bien qué pasó ahí Pero bueno Mi linterna de mi celular tiraba luz fuerte Y ahora tira bajita Pero hola brother ¿Qué pasa? Ojos en la espalda Nos encontramos con el lime edit Como había dicho Y miren chicos Les explico rápido Miren este es mi mousepad Ven mira Acá se me hizo a mí un agujero ¿Ves? Esto no sale Esto negro no sale Ya está en el papel No sale No quiere salir Le hice fuerte ¿Viste? Y acá yo tengo esto Le puse acá cinta ¿Ves? Le puse cinta ¿No ves que sobresale la cinta? Entonces cuando paso el mouse por ahí Se me traba Lo ahí está pasando No es que está trabado Y el minecraft no pasa ¿Ves? Me estoy haciendo fuerza para arriba Y no pasa ¿Ves? ¿Ves? Estoy haciendo así Entonces esa es mi historia Del señor de que anda Me anda mal el lime literalmente O sea Dejan su su Hola Hola Valex ¿Qué tal? Uh este está equipado hasta los dientes Me va a romper el culo eh Se me apagó la linterna Se me quemó la linterna Se me quemó la linterna De mi celular Se me va a meter a huevo Es un atrevido Es un atrevido Nunca Nunca antes visto eh Se quemó la linterna De mi celular Literal O sea Estamos pestañeando mucho Ya me parecía raro Que pestañe Pero Ya me parecía raro Que pestañe No Es que tiene hasta la espada De diamante Me va a romper el culo No Estamos preparados chicos Para rectearlo Se va a llevar la rectea De su vida Al menos hacemos como Que nos vamos Mira Tuki Esa ¿Qué pasa broder? Es increíble Volvió la luz Se fue la luz Es increíble Vuelve la luz Se va Se me apagó el celular Se me apagó el celular Es increíble Rip Celular Me dirán lejan ¿Qué pasó? Bueno Yo les voy a decir Qué pasó Después de esa partida Vieron que se me cortó La cámara Bueno Se me acabó la batería No me funciona La linterna del celular No me funciona La linterna del celular Así que bueno Vamos a ir a las oscuras Miren que linda uña Dios mío Estas uñas Son de damisela Yo no mando Con mamadas Bueno chicos También recordarles Que estamos con un Texture Pack 8X Que bueno Que para las PCs Mazo Tuku Tuku Les va a venir muy bien Este Esta PC Iba a decir Este Texture Pack Vamos a hacer esto por acá Lo hacemos por ahí Yo voy a esperar A ver Podemos ir al centro Porque este hasta que salga Parece que se va a tomar su tiempo Uy señor Marco Que viene Marco Viene a por mí Uy Lo tanto salieron re full diamante Y yo Hola Yo no tengo una verga Yo voy a un cuarto Hola Señor José ¿Te quería foto? Venga ahí voy Hola José Bueno José Mira le cuento Se me acabó la batería del celular Y valió lo que viene siendo Bérgamo Como los de Dragon Ball ¿Me entendés Josué? ¿Le podemos ir a nosotros dos? ¿Le vamos Josué? Dale Somos equipo dinamita Josué dale Anda José Vamos a pegarle Ahí va ahí va Dale José Dale José Eso Josué Eso Josué Es increíble lo que juega Pero matalo ¿Hola? ¿Por qué no le...? Ah quiere team Ay yo te tenía Perdón Perdón Yo pensé que me quería matar Perdóname Hola Hola Ay puse cualquier cosa Hola Estoy escribiendo con una mano Estoy con una mano Discúlpeme No hay nada che Alguien déjeme por favor No me dejaron nada Uh señor fuck ¿Quiere team o no? Señor fuck Se van reportados Ah Sos un Sos un aguafiesta Señor fuck ¿Por qué no me reporta lo que viene siendo? Ayuda A ver señor fuck Ay dios Ayúdeme equipo Por favor Equipo 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 Ayuda Tengo tres corazones Marcos Yo me voy a la mierda Chavo Marcos Un gusto en conocerte No boludo A mi se me rompió el culo A ver vamos a ir a la isla De Wicapayal Entonces que hago el sol más raro De lo que parece Si no hace falta hacer Otro tipo de puente Porque tenemos velocidad Y vamos Argentina Así que bueno Ya vieron también Mi problema del mousepad Mi problema del mousepad Sería ese Soy como 25 6 Mi problema del mousepad Sería ese Mi celular le queda 10% de batería Así que vamos a tratar de apurarnos No sabés como se sobrecalienta El celular O Nacho haciendo Team Ajaja Uh lo descubrió Lo descubrió Che pelendo Muchacho das pena Uh se enojó Nacho Con esos señores Y ahí están disimulando Pobre Nacho No tiene amigos Y se está descargando con nosotros Señor Josué Pasamos a Pelgar Si a usted le parece Hola señor Josué Hola señor Josué Vengo a agarrarle La pechera Cae la bola Y pvp Cae la bola y pvp Cae la bola y pvp Yo me mando con mamadas Brother A ver si tenemos cañada Y cayó la bola Brother La bola No es cualquier bola Es la bola Vamos a tratar Si le embocamos las cañas Vamos bien Porque al embocarle la caña Podemos empezarle Ese mismo combo Así que bueno Jeje brother Jeje Increíble Esta partida no la estamos jugando Porque ya me queda 7% de batería Vamos a ver Cuanto dura nuestro Nuestro Pero miren las uñas Que lindas Increíble Encima me las limé Brother Mira Y presentable Me viene presentable Para la ocasión Hola Hola señor Wanako ¿Cómo andas? Hi Le voy a poner Porque hola no me deja Wachine El otro pone re argentino Y yo hi Las dos caras del mundo Aquí para esto ¿Qué tal? Mira Escribiendo con una mano Pero escribí de la verga También Así que bueno Si ya se va mi cámara En la mitad de la partida Ya saben Yo capaz no me enteré Hasta que lo edite Y tampoco olviden dejar su like Y suscribirse Que ya estamos Ya vamos para los 31.000 Este año se llega a los 40 Hola brother ¿Me dejas esas cositas? Me voy a quedar esto Que estaba rico Y esto Me vendría bien una espada Pero tampoco hay que pedirle A caballo regalado No se lo mira a los 10 Hola Josué ¿Qué tal amigo? Me acuerdo de la anterior partida de vos Buen amigo Vamos a llevar esta espadita Y las pociones También nos va a venir muy bien Para después Así que bueno Creo que ya estamos full Me voy a cambiar estos pantalones Por estos pantalones ¿Estás en stream? No, no Mañana En Twitch La brother Escribiendo con una mano Es atrevidoso Pará amigo Pará Dale ¿Por qué no peleas? ¿Por qué? Dale ¿Cómo se llama? El puto mole Dale El puto mole ¿Quieres pelear contra moi? Dale Si quieres pelear Yo lo contrabo Yo no tengo ningún problema Ven mira Ahí se me trabó el mouse Es increíble Se me trabó el mouse Pero no hizo falta Mover el mouse Para otro lado Así que bueno Buena victoria No me la counter strike Se me cortó la luz Boludo Y perdí toda la partida Duraba como 7 minutos Que la estaba pasando Repiola Le mando saludita Lo único que me acuerdo Era los nombres Ratacamper Bro Algo Hijo No me la counter strike Y acá se me rebuguió El archivo No No me la counter strike Perdí la partida Híjole Bueno No hay problema Chicos No hay problema Volvemos a la partida Boludo Qué lástima Se me cortó justo la luz Porque era alta Man esa partida Me había hecho Me había hecho amigo de uno Que campeaba Hola el pandita No lea Creo que se refirió a mí Ay casi me caigo Uh Jomas Pero para un poco Jomas Fraseaste confianza Para un poquito ¿Qué haces Jomas? Ay Dios Tremendos Opa Acá no me acuerdo Si hay regeneración Cuando matas a alguien Si hay Si hay Este hacker creo Pero un hacker malo O sea nunca Es la primera vez Que veo un hacker malo Hola el pandita Qué tal Pero no hay problema Brother Nosotros lo hemos perdido Pero las malvinas Siguen siendo nuestras Hola pandita Qué tal ¿Te puedo matar? No No qué Está lindo el de Sturpack Bueno ahí tiene muchas versiones No sé si ya lo habré No siempre veo Otro vídeo Hola pandita Este mapa No sé si me recuerda ZMC creo A ver el servidor Se la sabe Se la sabe Lo dijo completa Brother Ah quedamos los dos Wey Venga acá pandita Vamos Vamos pandita Vamos La La que la que la que Dale pandita Dale vamos Mira que juego pandita Mira increíble Mira metieron unos pedazos De huevotes Increíble Jeje pandita Mucho gusto Brother Increíble Bueno si ya me paso a retirar Muchas gracias Espero que les haya gustado el vídeo Y Espero que les haya gustado Ay llame tanta panto Espero que les haya gustado el vídeo Le dejen like Suscríbanse Para más mouse cam Más adelante Si Dios quiere Y pueda comprar A ver si ya me puedo comprar Un señor Mousepad Y ya lo estreno Con el mouse que me regaló My cam Así que bueno Ya estaríamos ahí A tope Y más adelante Más aún Cuando tenga cámara Una Me faltaría una webcam Para grabar bien desde arriba Y ahí ya podría ser Keyboard también Así que chicos Se me cuidan Se me Se me Se me cuidan No olviden dejar su like Compartir Y yo leo todos los comentarios Lástima que Antes yo Por ejemplo Yo me pongo siempre 30 minutos a responder En 30 minutos Respondía 300 de 300 Y ahora respondo 300 de 1000 Así que parece que respondo menos Pero no Yo siempre me tiro Ayer me estuve 40 minutos Estuve de las 11 hasta A las 12 Estuve una hora Respondiendo comentarios Así que bueno Van a tener todo ahí en la descripción Nos vemos en el próximo video Que toca de Texture Pack Así es Así que chicos Nos vemos Se me cuidan Adiós Esto Y En Tweet TV Barra Liga 23 De Tienек постоянно N 위한 ーナCE Sie T consumo T anal T T T T Gracias.